Delincuentes sin pai, delincuentes sin mai, voy por ay, 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 ay. Cuando agarra un bate se convierte en Matusai, go pa' arriba y ahí se convierte en Samurai. Delincuentes sin pai, delincuentes sin mai, voy por ay, ay, ay. Cuando agarra un bate se convierte en Matusai, go pa' arriba y ahí se convierte en Samurai. Es un delincuente a mano armada, que anda por ahí, ay, como si nada. Él lo hace solo, no necesita más nada y más nada. No le deme ni a la uniformada, delincuentes sin pai, delincuentes sin mai, con pila de bola y cero E-Tri. Encomendaba al diablo, con él hizo un freestyle, sin fuerza con él te la bebe como Sprite. Cuando prende la camcha se eleva como Yamcha, así se da do pa' arriba la dunca de Kamcha. Kamcha, alerta de avalancha, calentón como una pramcha, sin pai ni mai, que con cualquiera se pramcha. Cuando prende la camcha se eleva como Yamcha, así se da do pa' arriba la dunca de Kamcha. Kamcha, alerta de avalancha, calentón como una pramcha, sin pai ni mai, que con cualquiera se pramcha. Delincuentes sin pai, delincuentes sin mai, voy por ay, 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 ay. Cuando agarra un bate se convierte en Batusai, go pa' arriba y ali se convierte en Samurai. Delincuentes sin pai, delincuentes sin mai, voy por ay, ay, ay. Cuando agarra un bate se convierte en Batusai, go pa' arriba y ali se convierte en Samurai. Son las 3 de la mañana, el tipo se despierta de su cama, no tiene sueño mi pana, quiere buscarse su lana en la avenida. Él se desplaza de plaza en plaza, de esquina en esquina el loco es una amenaza. Es que es un poco muy poco lo de su raza, a ese calentón no lo quieren ni en su casa. La familia se martiria con esa fastidia, porque al complicator se violó a su hermano a Lidia Well. Él jala los problem como al hierro un imán, aprendió a pelear los cuchillos bailando el nuevo caimán. Desafía la muerte con periquito ping-pong, y se ven una cuando prende verde como pitantón. Cuando prende la gang, ya se le va como Yamcha, así se da dos pa' arriba la donca de camcha. Camcha, alerta de avalancha, calentón como una pramcha, sin pai ni mai, que con cualquiera se pramcha. Cuando prende la gang, ya se le va como Yamcha, así se da dos pa' arriba la donca de camcha. Un, un, muy claro, ida突era camcha, alerta de avalancha, calentón como una pramcha, sin pai ni mai, que con cualquiera se pramcha. Delincuente sin pai, delincuente sin mai, voy por ay ay ay. Cuando agarro un bate se convierte en paturei, dos pa' arriba y alí se convierte en samurái. Delincuente sin pai, delincuente sin mai, voy por ay ay. Cuando agarro un bate se convierte en paturei, dos para arriba y alí se convierte en samurai. Bu la cuche, bu la cuche, bu la cuche, de Joby Hall, Lovina, NGP The Song, La Beast Music Girl, Army. El postre estilo con filo, semáforo, Malbum, Maniga Kato, un personaje más de la historia.